¿Cuáles serán estas determinaciones? Muy buenas noches. En vista del fracaso de la reunión que hemos tenido esta tarde con el gobierno respecto a la eliminación de la banda de precios para la venta de la harina en el mercado interno, hemos llegado a la siguiente determinación. La Asociación de Productores de Olaginosas y Trigo, ANAPO, convoca a todos los productores solleros a participar del bloqueo masivo de carreteras en las zonas productivas en rechazo a las bandas de precios para la venta de harina de soya y cupos de abastecimiento impuesto por el gobierno nacional, y pidiendo libre exportación y acceso al uso de biotecnología en soya y maíz principalmente. El bloqueo de las carreteras deberá iniciarse a partir de las cero horas del día lunes 22 de febrero del presente año, en las principales zonas productivas del departamento de Santa Cruz. Convocamos a todos los productores a defender su derecho a recibir un precio justo por su producción de grano de soya, sin subsidios del precio de la harina para el mercado interno y tener acceso al uso de biotecnología. Estamos seguros de contar con su importante participación de todos los productores para defender nuestros derechos. Ese sería el pronunciamiento, señores periodistas. ¿Este bloqueo será de 24 horas de manera indefinida y cuáles serán los puntos de bloqueo? Muy bien, este bloqueo va a ser de manera indefinida a partir del lunes y va a ser en las principales zonas productivas, San Julián, Cuatro Cañadas y El Norte, en el Puente de la Amistad. En todo caso voy a ceder la palabra aquí a los dirigentes que me acompañan para que ellos también puedan manifestarse. ¿Cómo van a los dirigentes y sectores que van a participar en esta medida? Sí, obviamente ya estamos cansados de esta manipulación que nos hace el gobierno, no nos ha querido entender nuestra petición de la anulación de la banda de precios, el cual nos afecta bastante a los pequeños productores en especial. Es por esa razón que nos hemos visto en la obligación ya, pese a la advertencia que se hizo con el trastorazo, entrar en un bloqueo de carreteras como San Julián Neño, estamos en eso. ¿Cuáles serán los puntos de la carretera que estarán bloqueadas? ¿Cuántos puntos serán? En San Julián siempre tenemos dos puntos de bloqueo, ¿no? Eso lo vamos a determinar todavía mañana en una reunión ya más, el tema de bloqueo ya, pero sí en San Julián se lleva a cabo Cuatro Cañadas más y El Norte, ¿no? El presidente tiene más detalles de los bloqueos, por favor, para que la gente tome en cuenta. ¿Cuáles serán los puntos de donde se van a realizar los bloqueos? En todo caso, como dijo aquel compañero, mañana ellos van a coordinar los puntos de bloqueo, pero van a ser en las zonas productivas, y ya se había mencionado anteriormente, Cuatro Cañadas, San Julián y la zona norte. ¿La zona norte, dónde? Sí, principalmente la zona norte sale al Puente de la Amistad, ¿no? Entonces ahí ya para que los productores también vayan tomando en cuenta eso, para que estén presentes el día lunes. Bien. Aquí les cuento entonces, a partir del día lunes, Santa Cruz amanece bloqueada. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias a usted por la información en mí. Sexta Línea. Sexta Línea. Noticias de Bolivia. Manténgase informado con nuestros contenidos, audios, videos e imágenes. Sexta Línea. Conozca su cultura y lugares turísticos. Sexta Línea. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Sexta Línea. Suscríbete. San Julián.